¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, como siempre, tras repasar la actualidad en esta jornada de lunes. Arrancamos en Ágora, esto es Canal 7, nuestra tertulia de actualidad. Hoy no se la pierdan, interesante, sin duda va a estar, porque vamos a conocer las opiniones de cuatro diputados autonómicos de distintas formaciones políticas. Permítanme que comience esta tertulia condenando enérgicamente los atentados. La masacre ocurrida el pasado viernes en París, hoy el presidente francés, en un discurso solemne ante el Parlamento, ha reclamado una reforma constitucional para combatir con mayor eficacia el terrorismo yihadista. Esta guerra, ha dicho, afecta a todo el mundo, no solamente a Francia. Será, sin duda, uno de los temas que vamos a abordar esta noche brevemente con nuestros diputados. Les presento, nos visita por primera vez, es diputada autonómica del Partido Socialista, Ana Barceló. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantada de estar aquí. Y bienvenida. Gracias. Condenamos enérgicamente lo sucedido. Pues, por supuesto, yo creo que estamos todavía consternados, impactados por las imágenes y sobre todo porque cuando uno se coloca en la piel de las personas que vivieron esos momentos, pues debió de ser terrible, terrible. Y piensas, ¿no? Y quién hubiera podido estar en ese momento, quién no estuvo, quién a lo mejor por otras circunstancias, pues no le escogió allí el atentado, ¿no? Entonces, yo creo que a todos nos llena de estupor y de tristeza. Gracias, Ana, por estar con nosotros esta noche. Gracias a vosotros. Habitual de Ágora, pero esta noche nos visita por primera vez como diputado autonómico del Partido Popular. Está esta noche con nosotros Juan Carlos Caballero. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias, Silvia. Otra vez aquí, esta vez me estreno como diputado, pero bueno, un habitual. Bueno, pues mucho que comentar esta noche, Juan Carlos. Bienvenido. Por supuesto. Por parte de Podemos, también diputado autonómico, David Torres, buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido. Muchas gracias. Mucho que comentar también en tema de presupuestos, lo veremos en la segunda parte de la tertulia, porque estáis ahí con todo ello. Sí, de hecho, mañana tenemos ya el debate para la enmienda total que ha presentado el Partido Popular y dentro de nada tenemos ya la presentación de las enmiendas parciales, ya presentamos las de la ley de acompañamiento y la verdad que un ritmo frenético, sobre todo para los que somos nuevos en esto. Bueno, pues bienvenido también, David. De un David a otro, porque también es diputado autonómico en este caso de Ciudadanos. David de Miguel, buenas noches también. Buenas noches. Y bienvenido. Mucho que analizar. Gracias por la invitación. Y sí, analizaremos que hay mucho. Bueno. Pues enseguida nos metemos en el tema de presupuestos, que es el debate que nos ocupa, pero sí nos gustaría tener esta pincelada de nuestros diputados. Todos somos objetivo. Hoy declaraciones destacadas, las que pronunciaba el presidente de la Generalitat, dice los refugiados huyen del terrorismo y los tenemos que abrazar. El presidente ha asegurado que no se puede hacer ninguna equiparación entre el problema de los refugiados y el del terrorismo. Ana, yo creo que también aquí tenemos que ser cautos... Totalmente. Yo creo que no hay que generar ni hacer ningún comentario respecto a que pueda existir un paralelismo. Yo creo que en estos momentos, efectivamente, como decía el presidente Chimopuch, estamos consternados, pero también estamos concernidos a buscar soluciones y a luchar en contra del yihadismo, de este terrorismo. Y que nadie, como decías tú al principio, está exento de que pueda en algún momento también afectarle de cerca y tocarle de cerca. Porque el terrorismo no conoce ni de fronteras, ni de espacios y, por tanto, estamos todos expuestos. Por eso es tan importante la unidad de todos los demócratas, no solo españoles, sino europeos y yo diría que del mundo en general para luchar, sobre todo, con ese fanatismo religioso que es el que realmente está provocando esta ola terrorista de los yihadistas. Juan Carlos, hay una reunión destacada, G20, y un poco lo que decía Ana, aquí estamos todos de acuerdo en el sentido de unión ante un terrorismo que nos afecta a todos. Efectivamente, yo creo que eso es lo más importante. Las víctimas no solo han sido las personas que han perdido la vida, desgraciadamente, en París, por cierto, una persona, un español que también falleció en esos atentados. Las víctimas hemos sido todos, los constitucionalistas, los que creemos en el Estado de Derecho, los que creemos en la defensa de nuestros derechos y de nuestras libertades. No se trata de que haya ocurrido en París, porque puede ocurrir en cualquier otro sitio. Yo creo que lo más importante que podemos hacer en estos momentos es justamente unir fuerzas, unir fuerzas y diálogo entre todas las fuerzas políticas, entre todos aquellos estados también democráticos que queremos una solución también a este conflicto y queremos la paz. Pero, desde luego, lo que no se puede permitir es que haya terrorismo que pretenda traer aquí el miedo, traer aquí el terror. Yo creo que tenemos que, como ha dicho Ana, unidad para dar un mensaje único, un mensaje de coordinación también de esfuerzos para luchar contra esta lacra que es el terrorismo y dar ese mensaje al mundo de que, igual que cuando España también ha sufrido esta lacra del terrorismo, otros países han estado con nosotros y que lanzamos que todos los que están en defensa de las libertades, en defensa de los derechos, de los derechos humanos, va a contar con el apoyo de España, un apoyo unánime. Desde Podemos, me imagino que mismo mensaje, no debemos equiparar este problema de refugiados con el terrorismo, no debemos caer en este grave error. Para nada. De hecho, es una maldad intentar equiparar terrorismo y refugiados, como hemos escuchado desde algunos partidos, sobre todo de extrema derecha, europeos, sobre todo porque justamente los refugiados también están huyendo de ese terrorismo y ellos necesitan más que nadie ese apoyo y que los acojamos y podamos ayudarles en esa huida que están haciendo, porque recordemos que no nos enfrentamos a un terrorismo como era el de Al-Qaeda. El Estado Islámico en estos momentos está ocupando prácticamente dos países y además controla petróleo, tienen una economía muy fuerte y el terrorismo se debe de atajar desde un pacto global. De hecho, nosotros ya nos pusimos a disposición del gobierno de España, sobre todo para que convoque un pacto por la paz y de lucha contra el terrorismo, sobre todo para que se pueda atajar todo lo que son sus vías de financiación, la venta de armas y trabajar para que la gente que está huyendo de esa situación pueda ser acogida de las mejores formas posibles. David de Miguel, diputado de Ciudadanos, más que nunca todos unidos contra el terrorismo. Claro, porque como están opinando mis compañeros, las víctimas somos todos, o sea, no solo Europa ni es la civilización occidental, son unos valores y una forma de entender la democracia y somos víctimas porque, por ejemplo, yo el sábado estaba con mi mujer y con mi hija en una terraza y digo, es que fíjate, ayer en París estás en una terraza tranquilamente y vas a uno y da metralla. Quiero decir, es que como es un problema de todos, la solución es verdad que tiene que venir de todos. Es decir, no solo a nivel Unión Europea, a nivel Naciones Unidas y hacer, como decía David, una estrategia para atajar, antes incluso que acciones bélicas, atajar la financiación, porque esta mañana estaba oyendo una radio, un general que hablaba de que se financia por petróleo, que si destruyes el petróleo del DAES se acaba, porque no tienen financiación. Pero bueno, en cualquier caso, lo importante es que se ha demostrado y se está viendo estos días la unión de todos los que compartimos unos valores y que esa es la solución. Y medidas para combatir el terrorismo, que son importantes también. Bueno, supongo que mañana, desde las Scores Valencianes, también se tendrá un recuerdo a las víctimas y a las masacres en ese pleno, que se iniciará a primera hora. Dejamos, porque tenemos que seguir hablando de otros temas, nos centramos en los presupuestos. Los daba a conocer el Gobierno hace unas semanas y ahora, para que desde casa nos entiendan, tienen que aprobarse, estudiarse, las diferentes formaciones presentan enmiendas. ¿Cómo definiríamos, Ana Barceló, el objetivo de los nuevos presupuestos, del nuevo Consejo? Bueno, yo me gustaría que se entendiera que unos presupuestos es el instrumento que tiene cualquier Gobierno para poder llevar a cabo sus políticas. Y, evidentemente, son unos presupuestos que llamamos de transición, porque nos hemos encontrado una situación compleja, una situación donde en cada consellería y cada día y en cada momento nos surge o nos estalla una mina, por decirlo de alguna manera. Y, por tanto, hemos abordado un presupuesto pensando principalmente en cuatro ejes fundamentales, que son precisamente los que están incluidos dentro del Pacto del Botánico, que son la regeneración democrática, el cambio de modelo productivo, el rescate de las personas y gobernar para los ciudadanos. Bajo esos cuatro pilares, que son los que sostienen los presupuestos, pues hemos presentado, evidentemente, las cuentas. ¿Y Podemos ha participado en estas cuentas, David? Hemos participado. ¿Están de acuerdo con ellos? Nos hubiera gustado participar más, pero entendemos que las dinámicas de Gobierno son las dinámicas diferentes a las de un partido que ha estado apoyando de manera crítica y constructiva este Gobierno, pero sí que es verdad que hubo reuniones con diferentes consellerías, nos presentaron cuáles eran las líneas principales que iban a marcar estos presupuestos y nosotros los defendimos y los defenderemos en principio porque se enmarcan dentro de lo que es el Acuerdo del Botánico. El Pacto del Botánico. Pero es verdad que no son los presupuestos que nos gustaría. De otra manera, luego entramos en detalle con esto. Desde el Partido Popular parece que no comparten estas cuentas. De hecho, van a presentar una enmienda a la totalidad. Efectivamente, vamos a presentar una enmienda a la totalidad porque entendemos que no son los presupuestos que ahora mismo necesitan la comunidad valenciana para su crecimiento económico y también para las personas. Un presupuesto que entendíamos que tenía que ser el más social posible para poder ayudar a esas personas que el Gobierno dice que quiere rescatar, pero nos encontramos un presupuesto que con respecto al año anterior ha reducido un 0,6% las ayudas sociales. O sea, lo que entendemos como políticas de sanidad, de educación y de políticas sociales. Por lo tanto, es el primer punto por el que entendemos que algo falla. Son menos sociales que el último del Partido Popular. Desde luego, decía mi compañera Ana, que no eran los presupuestos que les hubiesen gustado porque se encuentran con una situación complicada. Eso ya lo decíamos nosotros. Ahora son Gobierno y ahora tienen la responsabilidad. Es decir, desde la oposición, bien que se estaba para poder criticar y poder decir que los presupuestos se tenían que hacer de otra manera, que se había que aumentar, que había que hacer, que había que crear. Pero claro, ahora se encuentran con la responsabilidad de verdaderamente aplicar unos presupuestos. Y no nos acaban de gustar tampoco cosas tan fundamentales como, por ejemplo, hay 1.300 millones de euros que son ficticios, que son gastos reales, pero que realmente, bueno, están ahí. Es una previsión de unos ingresos que vendrán, pero realmente no tienes la ciencia cierta que esos van a llegar, y cómo van a llegar, y cuántos van a llegar. Y bueno, y también... Ha dicho mucho ya, ¿eh? Juan Carlos, lo digo porque vayamos por partes... Me dejo para el segundo turno. Luego entramos en debate por tener la primera visión de los presupuestos. Desde Ciudadanos, ¿van a apoyar, van a dar luz verde a las cuentas del nuevo gobierno? A los presupuestos, no. A ver, nosotros, por ejemplo, lo hemos presentado en mienda a la totalidad, porque sí que consideramos, por responsabilidad, digamos, que han tenido poco tiempo, han pasado tres meses, la situación, bueno, la situación, todo el mundo sabía cómo estaba, quiero decir, tampoco es una excusa de dir, no, es que la situación que nos hemos encontrado, pues hombre, hasta la gente de la calle se imaginaba cómo estaba. Se presupone que los diputados sabemos más el estado de las cuentas. Pero en cualquier caso, no presentamos enmienda a la totalidad, porque tampoco hay muchísimas cosas que no nos gustan de los presupuestos, pero consideramos que tampoco tenemos que oponernos por oponernos y presentar una enmienda a la totalidad. Nosotros intentaremos mejorar con enmiendas parciales, y si las aceptan, pues entonces sí que apoyar algunos presupuestos, pero en principio, a día de hoy, no los vamos a apoyar. Bueno, ha quedado clara la postura. Vamos por partes y pueden intervenir ustedes cuando lo consideren oportuno. Ah, estupendo, pues sí, porque me gustaría contestar. A ver, Ana, no son nada sociales, según la postura. No, bueno, estoy totalmente... A ver, son menos sociales que los últimos. De hecho, un 0,6% menos sociales que los anteriores del Partido Popular. Son sociales, pero no por lo que se esperaba, ¿no? A ver. Vale, yo discrepo totalmente, entre otras cosas, porque sí que son muy sociales. Lo que pasa es que el Partido Popular utilizó una fórmula técnica que deja fuera algunos gastos que sí que forman parte del gasto social. En cualquier caso, decirle que sí que son sociales, hasta el punto de que se han cambiado totalmente las prioridades por parte de este gobierno a las prioridades que tenía el Partido Popular. Con el Partido Popular hemos vivido años de recortes de derechos que han afectado mucho a la vida de los ciudadanos. Voy a poner un ejemplo de derechos que hemos recuperado y de poder adquisitivo que han recuperado las familias. Por ejemplo, los pensionistas, las personas mayores jubiladas que tenían que decidir aquellas rentas más bajas si comprar el medicamento o comprar comida. Eso es real, no es ficticio. Esto es real, constatado. Y lo que hemos hecho es quitar el copago farmacéutico para esas rentas bajas. Eso no lo comparte el conseller de Hacienda, que lo mantiene también el copago farmacéutico. Yo le estoy explicando lo que dice el presupuesto y lo que se va a llevar a cabo, que ese gasto farmacéutico desaparece. Por ejemplo, en viviendas, que hemos vivido con el Partido Popular una cantidad de desahucios tremendos. El presupuesto en vivienda sube el 110%. Viviendas para rehabilitar, para también pagar las ayudas y, por supuesto, para poner a disposición de muchos ciudadanos que en estos momentos no tienen una vivienda social, rehabilitar más de 500 viviendas que están en el parque de vivienda pública de la gente valenciana y que no se ha ocupado el Partido Popular durante estos años. Contesta Juan Carlos y enseguida abrimos debate. Sí, hemos visto que han desaparecido ayudas a entidades como Caritas, ayudas como entidades como Cruz Roja, ayudas también nominativas a entidades como la Casa de la Caridad. Es decir, a muchas entidades sociales que desarrollan una labor fundamental para muchas familias que, bueno, que tienen una situación muy complicada y que no tienen tampoco otros recursos a los que acudir. Eso, este gobierno les ha retirado las ayudas. Eso sí, hemos visto como partidas, por ejemplo, en la presidencia de la Chenetat, pues ha puesto 1.650.000 euros en publicidad institucional para que el señor Chimo Puig mejore su imagen de cara a la comunidad. Entonces, esto nos parece un despropósito. Yo creo que hay que ayudar a los más necesitados y, bueno... A ver, los dos, David, y luego contestar Ana. ¿Son sociales o no los presupuestos? ¿Son más sociales? ¿Es el objetivo de las cuentas del nuevo Consejo? A nosotros sí que nos parecen más sociales, sobre todo porque se han cambiado las prioridades. Y las prioridades sí que van a rescatar esas personas que nosotros ponemos en el Acuerdo del Botánico. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de presupuestos no hablamos solo del presupuestado, sino también hablamos de la ejecución. Y si vemos la ejecución de los presupuestos del 2015 del Partido Popular, ese 0,6 pasa ya a tasas negativas porque durante la ejecución se priorizaron otros temas más allá de las personas. Es verdad que se han quitado muchas subvenciones nominativas a muchas organizaciones. Tenía razón aquí entonces el diputado del Partido Popular. Pero aumentan las subvenciones por concurrencia competitiva, que es lo que precisamente nosotros estábamos exigiendo y estábamos pidiendo. Y seguramente todas estas organizaciones que ahora no tienen estas subvenciones nominativas se van a ver más beneficiadas porque hay más dinero y más subvenciones para las tareas y el trabajo que estaban haciendo estas organizaciones. Es muy importante en este sentido. Desde Ciudadanos, esta parte, la social, ¿cómo la ven? ¿La aprueban? ¿Son sociales? Nosotros, yo te lo he comentado con una compañera, una cosa que recuerdo desde siempre que llegan a estas fechas es que todos los gobiernos dicen que son los presupuestos más sociales de la democracia. Digo, coño, perdón, pero es que aquí todos los años al final no sé. A ver, sí que es verdad que nosotros valoramos el que hayan cambiado esas prioridades en el gasto, aparentemente, es decir, la intención está clara, se han incrementado partidas y se van a rescatar las personas, por ejemplo, lo que decía Ana Sue en vivienda, el incremento que ha habido de la partida de vivienda. Lo que pasa es que nosotros vamos más a que, sí, la intención es buena, pero creemos que no van a cuadrar, o sea, es que no pueden cuadrar por la parte de los ingresos, por los 1.300 millones que he comentado Juan Carlos y se lo dije también así al conseller en la Comisión de Hacienda. Es que, claro, yo también cuadro los presupuestos y es que encima es lo mismo que hacía el PP y que se ha criticado durante estos años. Que se critican. Vamos con estos 1.300 millones, a ver, ¿querías decir algo, Juan Carlos, perdona que te he cortado? Quería comentar que esto de cambiar las prioridades y de rescatar personas, vemos que el cambio de prioridades ha sido subir el sueldo a los altos cargos. Eso es cuestión de prioridades también y rescatar a personas, a las suyas, claro, porque hay que decir que en ocho años el Partido Popular no subió los salarios de los altos cargos cuando el gobierno, antes oposición, decía que iba a ahorrar dos millones y medio en salarios de altos cargos. No es que no lo haya ahorrado, es que se ha gastado 100.000 euros más, es que claro que no nos gustan, no nos gustan que en estos momentos que la gente también lo sigue pasando mal, se hayan subido los sueldos, los altos cargos y que hayan creado una consellería nueva y tres direcciones generales nuevas. Vamos enseguida con la subida de sueldos o no, pero primero por aclarar los 1.300 millones que apuntaba desde Ciudadanos y que también Juan Carlos ha dicho anteriormente, ¿qué pasa con esta partida de 1.300 millones para aclarar al ciudadano que ha contemplado en sus cuentas el Consejo? Sí, pero además yo creo que lo ha explicado muy bien, esto no se trata de que los hemos puesto ficticios, es que el gobierno de España tiene que pagar e ingresar ese dinero en la Comunidad Valenciana, 1.300 millones, claro que sí, porque lo vamos a exigir y para eso aprobamos todos los grupos y hemos exigido todos los grupos que el gobierno de España ingrese esos 1.300 millones de euros. Lo que sí que es ficticio es anteriormente, porque anteriormente, además de que se anticipó y se presupuestaban también 1.200 millones que no existían, sí que había una ficción en cuanto a los ingresos. Yo he estado cuatro años en las Cortes y en todos los presupuestos, recuerdo que el conseller de Hacienda, el señor Morag, que soy delegado del gobierno, siempre presupuestaba, creo que eran cerca de 300 millones por subasta de bienes inmuebles de la Ayuntad Valenciana. Creo que ni el 0,05% se recuperaba con esa subasta de bienes. Se presupuestaron otros 38 millones para un impuesto sobre depósitos bancarios, que también fueron ficticios, que tampoco se recibieron y tampoco recibimos la parte proporcional que tenía que transferirnos el gobierno de España y así muchísimas partidas. Por tanto, yo lo que quiero decir es que no hay ficción, puesto que hay una exigencia al gobierno de España de que esos 1.300 millones se tienen que ingresar. ¿Hay seguridad de que lleguen? Diputadas, sí. Hay un compromiso del gobierno de España, pero sobre todo hay una exigencia, y nosotros hemos dicho por activa y por pasiva, que haremos todo lo necesario, inclusive en la vía judicial, para que se modifique la financiación que tiene en estos momentos la Comunidad Valenciana. A mí me ha gustado lo de que hay un compromiso del gobierno de España, puesto que entonces se está reconociendo que sí que el gobierno de España está haciendo por mejorar la financiación de la Comunidad Valenciana. Cosa que no hicieron los socialistas al aprobar el modelo de financiación que nos ha lastrado a esta comunidad. Pero bueno, exigencia, estaremos todos, todos los grupos políticos del Partido Popular ha sido el primero que ha reclamado esa financiación. Ojalá cambiara el modelo, pero el Partido Popular no ha hecho absolutamente nada en estos años. Pero en cualquier caso, cuando tú lo pones en la partida de ingresos, tienes que tener la seguridad, si al final vamos a presupuestar cosas que no sabemos todavía si va a llegar y cuánto va a llegar, no tienes la seguridad tangible de que eso va a ser así, es una irresponsabilidad, o sea, 1.300 millones de euros son muchos. Una palabra irresponsabilidad sería del gobierno de España si no transfiriera los 1.300 millones. Desde Podemos, ¿cómo se ve esta partida de 1.300 millones? ¿Podemos compararla, como hemos leído en algunos artículos de prensa, que en un hogar, en una familia valenciana, pusiéramos que nos va a tocar el gordo de Navidad y no sabemos todavía si nos ha tocado el décimo? ¿Es comparable o no tiene nada que ver por situar al ciudadano? Es una comparación un poco maliciosa. Es maliciosa. De todas formas, a nosotros nos parece un poco irónico que el Partido Socialista y el PP se peleen por el modelo de financiación para ver quién lo ha mejorado o quién lo ha empeorado cuando la realidad es que después de más de 20 años seguimos teniendo un modelo de financiación que es tremendamente injusto y que es el que realmente está lastrando a esta comunidad valenciana. No, podemos poner 1.300 millones más, 2.500, los que queramos, pero si no se cambia el modelo de financiación evidentemente no nos van a cuadrar las cuentas ni este año ni el año que viene. De hecho, con estos 1.300 millones si no llegaran así estaríamos en un déficit del 1,6 que cuando Montorono se ha fijado un déficit del 0,3 que nosotros ya criticamos porque el propio gobierno de España se ha fijado un déficit del 2,9% cuando compartimos el mismo espacio económico y esas diferencias no responden sino a criterios políticos del señor Montoro que nadie entiende si hubieran fijado un déficit digamos equiparable al que se ha fijado España en estos momentos de esta discusión no la tendríamos. Es decir, con buenos ojos desde Podemos esta partida de 1.300 millones ¿no la critican en este sentido? Sí, nosotros hemos defendido la reivindicación pero hemos criticado que esto todo proviene por un modelo de financiación injusto evidentemente. Ciudadanos ya lo ha dicho antes que no lo ven bien. Claro, es que nosotros como bien ha dicho Ana es una exigencia de todos los partidos que todos reclamamos una mejor financiación y esperamos que si sea que el nuevo gobierno que entre pues cambie el modelo de financiación pero al igual que dice David claro es que me pibes en Farce no, tú más pero es una confusión porque Ciudadanos no ha estado nunca en las Cortes Valencianas y Podemos no ha estado nunca en las Cortes Valencianas es lógico que el debate se ha hecho inclusive entre Compromís y entre Izquierda Unida que también formaban parte claro pero tú sabes que en los plenos siempre es porque en 2002 es que en 2009 estamos en 2015 ¿estamos todos de acuerdo? pues vale vamos a empezar a trabajar a partir de ahora porque estamos todos de acuerdo todos los grupos entonces pero por eso digo que es que sois vosotros mismos los dos partidos los que os pasáis en los plenos siempre no, es que fue Zapatero no, es que Rajoy es que tal che, olvidémonos vamos a reclamar un nuevo modelo y oye los beneficiados vamos a ser todos y entonces esos 1.300 millones vamos seguro que vendrán y ahí a nosotros nos vas a encontrar porque nosotros hemos defendido ese sistema de financiación antes cuando gobernaba Zapatero y ahora que es cuando gobierna Rajoy nuestro presidente Fabra también lo reivindicó y mucho el cambio del sistema de financiación y ahora con unas cuentas en España ya saneadas y unas cuentas de recuperación ya se puede es el momento de abrir este melón de la financiación veremos qué pasa después de las elecciones generales una flor de un día porque estamos en campaña electoral y que finalmente el partido que gane las elecciones o los partidos que gobierne pues que que aplique que tengan esta responsabilidad sí que mejoren el sistema no nos reconocen la población es una injusticia para todos los valencianos el partido socialista prepara una subida encubierta de los altos cargos del consejo y que hay de cierto en esto no hay nada de cierto porque encubierta sería si hubiéramos hecho alguna modificación que no hubiera tenido la transparencia total y absoluta que tiene una enmienda que se ha presentado que lo que hace es que si un funcionario estaba cobrando X y pasa a un alto puesto de la Generalitat pues que el sueldo que perciba como alto cargo sea el mismo la misma retribución que estaba percibiendo en el puesto que tenía se ve bien esto desde Podemos lo han aprobado ustedes también no, no lo compartimos de hecho hemos firmado algunas enmiendas conjuntas pero esta en concreto dijimos que no estábamos de acuerdo con el criterio de valoración y además pensamos que tampoco ahora es el momento para estar discutiendo de los salarios de los políticos cuando tenemos una población donde más del 80% de la población ha visto disminuido su poder adquisitivo es ahí donde deberíamos de estar discutiendo y no en el nivel de los políticos Juan Carlos esta parte la van a destacar completamente de acuerdo además ya lo había dicho antes un 1% se han subido los salarios ya todos los altos cargos del Consejo con lo cual subir más los salarios de los altos cargos pues me parece que no es que no lo comparte el resto de la sociedad desde luego y me parece también un disparate un disparate porque oye aquí a la política se viene a servir se viene a servir y si uno deja su cargo y le nombran consellera o consellera pues bueno va a hacer un servicio público no tiene que mirar el sueldo y además va a cobrar más por ejemplo que el presidente de la chenetat tanto que se había acordado y además que hay de como fijó el Partido Popular del 10% del sueldo de los altos cargos que estuviese vinculado también al cumplimiento de los objetivos se va a aplicar quiero decir varias cosas una que creo que es tergiversar el tema o dar una mala información de lo que se pretende con esta norma yo creo que uno de los problemas que tiene en estos momentos la política es que no sabe retener el talento no sabe llevar el talento gente que tiene talento a la política para que también participe de eso que llamamos el servicio público y de que también ponga su conocimiento al servicio de los ciudadanos y una persona que gana en la empresa privada más que lo que cobran en un cargo público simplemente porque no es funcionario público es injusto que una persona que no estás incrementando el sueldo porque está dejando esa persona está dejando de percibir ese cargo como funcionario que ya percibe la cantidad ya percibe esa cantidad ahí lo único que se hace es que se traslada porque él funcionalmente cambia y por tanto sigue percibiendo la misma cantidad que percibía no está incrementándose así se puede entender un poquito más el talento hay que incorporarlo porque si no hay mucha gente que te dice es que yo no puedo dejar mi trabajo mi puesto sí es decir ha pasado a la hora de formar gobierno Chimo Puig hizo muchas propuestas para conseguir gente muy destacada muy profesional y quizás por este problema no se produjo pero es que la política hay que entenderla como vocación de servicio público es que puede ser totalmente pero puede ser totalmente compatible una persona que en la empresa privada también esté cobrando unos salarios altos ¿qué pasa? que va a cobrar más el que se ha funcionado que el que no se ha funcionado y además claro no estamos hablando de empresas que tienen empresas privadas van a haber conselleres de primera y conselleres de segunda altos cargos de primera y altos cargos de segunda no tendrá que haber una equiparación de los sueldos y que ninguno desde luego cobre más que el presidente de la chinita así lo entendemos si voy a dejar que desde Ciudadanos estaba pidiendo me David Paso porque me parece un insinuo no lo que pasa es verdad es que yo según he entendido de las enmiendas esto es para funcionarios para que los funcionarios mantengan su el salario que percibían como altos funcionarios y si es un directivo de una empresa privada es conseller y seguirá cobrando o sea cobrará el sueldo de conseller pero no el que tenía en la empresa privada pues hombre el talento también habrá que buscarlo a lo mejor fuera de la administración en todas partes pero nosotros si planteamos en esos términos que sea para empresa privada y funcionarios estamos hablando de que se aumenten los sueldos pues como dice David quizá no es el momento sigue más adelante a lo mejor sí que hay que hablar de pues eso aumentar el sueldo de los directivos del conseller pero ahora yo creo que ha quedado clara la postura y en cualquier caso estamos hablando un 1% es un dato importante pero me imagino que hay otras partidas también destacadas vamos con esta parte Ana la parte social nos decía importantísimo le hemos tocado regeneración democrática ¿cómo se van a notar que estos son unos presupuestos que intentan esta regeneración? bueno yo creo que se va a destacar por muchas cosas una porque tenemos además una nueva consellería de transparencia es la primera vez y yo creo que la única comunidad autónoma que tiene una consellería de transparencia y eso es muy importante porque no solamente va a fiscalizar y que el gobierno valenciano todas las instituciones que dependen de la Generalitat tengan una guía de transparencia sino que tenemos que recuperar el buen gobierno y el buen gobierno significa también que quien esté al frente de las instituciones sean personas honestas honradas que sus actitudes y la manera de conducirse en su cargo público obedezca siempre al servicio público desde el Partido Popular se ve esta transparencia esta regeneración democrática hombre a mí también me parece irrisorio es decir hablar de una consellería de transparencia bueno puede estar bien pero claro cuando tú le cuentas a los ciudadanos que para gestionar 600.000 euros más en transparencia has creado un aparato administrativo de 4 millones de euros pues hombre que gestionase los 4 millones de euros la anterior dirección general de transparencia pero para qué hay que crear una nueva consellería una nueva administración con nuevos altos cargos para gestionar 600.000 euros más es que no se entiende es que no se entiende te lo puedo explicar por qué no se entiende yo es lógico que el Partido Popular no lo entienda es que lo entiendo porque la opacidad con la que hemos estado estos 23 años del gobierno del Partido Popular que gestione los 4 millones de euros la anterior dirección general de transparencia pero no para gestionar 600.000 se crea un aparato de 4 millones de euros no existía una dirección general de transparencia el problema que tenemos es que se tiene que gestionar porque evidentemente no había absolutamente nada el gobierno del Partido Popular nunca ha establecido ni controles ni ha fiscalizado si no tendríamos los niveles de corrupción tan vergonzantes que hemos tenido en la comunidad valenciana y que tanto nos ha avergonzado a los valencianos y valencianas por eso a lo mejor como probablemente disculpa al Partido Popular en el sentido que no sabe cómo se gestiona una consejería de transparencia y por eso pone el acento y la crítica en el presupuesto si supiera lo que conlleva tener una consejería de transparencia sabría que de lo que se le ha dotado es lo mínimo que tiene que tener para que pueda funcionar A ver David desde Podemos se ve bien la creación de esta consejería de transparencia ¿era necesaria? Yo pienso que era más que necesaria Sí, está siendo efectiva en ese sentido desde Podemos Evidentemente para poder atajar algunas malas praxes que teníamos institucionalizadas es necesario también invertir recursos date cuenta que en estos momentos se están perdiendo al año alrededor de 700 millones de euros por la falta de transparencia y la falta de democracia en las contrataciones públicas y eso evidentemente necesitaba que se pusiera una respuesta contra esto Dentro de la consejería de transparencia tenemos la dirección general de responsabilidad social donde nosotros estamos insistiendo para que se trabaje en la inclusión de mecanismos de transparencia y de cláusulas sociales en las contrataciones públicas Hemos de tener en cuenta que la Generalitat Valenciana es la máxima empresa de toda la comunidad valenciana y ahí es como lo que he comentado antes estamos perdiendo alrededor de 700 millones de euros al año evidentemente era necesaria una consejería como la de transparencia David de Miguel desde Ciudadanos se ven más unos presupuestos de regeneración democrática más transparentes ¿era necesario esta consejería? A ver en cuanto a consejería yo considero bueno yo considero Ciudadanos no somos partidarios de crear más estructuras administrativas ni de engrandecer todavía más una administración solo y dimensionada pero bueno es verdad que sí que era necesario aplicar políticas de transparencia y lo que pasa es que consideramos que quizá no era necesario hacer una consejería como tal a lo mejor una secretaria autonómica en presidencia una secretaria autonómica de transparencia pues habría sido suficiente pero no dotar de medios de restaurar el edificio de la cigüeña tener que dotar de equipos informáticos y demás ir a ordenar el personal pues a lo mejor podría estar en otras áreas pero evidentemente sí que era necesario aplicar políticas de transparencia a la actividad diaria del consejero bueno pues para eso el partido popular aprobó la ley de transparencia es decir parece que el partido popular en la legislatura tanto a nivel nacional como a nivel comunidad valenciana se han aprobado leyes de transparencia para dar luz y tapígrafo a todo lo que se haga dentro de las consellerías luego aparte si tiene que ser una cosa para fiscalizar de manera para la fiscalización y para la judicialización están los juzgados no se pueden crear estructuras administrativas para juzgar estoy totalmente de acuerdo hay que erradicar cualquier atisbo de corrupción de la esfera pública cualquiera del partido que sea venga de donde venga y se haga donde se haga y sean las cantidades que se hagan que si hay una persona que sea beneficio de su cargo para fines personales tiene que ir fuera a la cárcel a la justicia o a donde sea y devolver lo robado efectivamente bueno pues estos temas se van a debatir a partir de mañana entiendo todo esto se va a hacer largo hasta diciembre están ustedes hasta el 23 de diciembre que sea la última votación de presupuestos tenemos un largo camino escucharemos las enmiendas de todos los partidos y todos los puntos de vista se nos acabó el tiempo que rápido ya les decía yo que íbamos a tener una tertulia intensa les voy a pedir a nuestros cuatro contertulios que intenten resumirnos brevemente lo que hemos abordado esta noche sobre todo porque ese ciudadano que nos está escuchando quiere saber qué pasan con las cuentas qué supone todo ello y cuál es la postura de cada partido político empezamos con Ciudadanos David y Miguel cuál sería su mensaje final el mensaje final a día de hoy antes de las enmiendas parciales sería que tal y como ya he dicho en otras declaraciones los presupuestos son irreales por la parte de los ingresos y van a generar deuda porque si no se cumplen esos ingresos que están previstos habrá que recurrir al FLA entonces será más deuda y entonces los valencianos seguiremos estando más endeudados todavía generarán deuda impagos y frustración de ley en un titular sí sí porque aquí se ha intentado desmontar el aparato de 20 años en cuatro meses y nosotros somos los primeros que reconocemos que no es fácil y es imposible entonces prometer prometer y prometer lo que a lo mejor no se puede cumplir bueno pues gracias David y Miguel buenas noches muy brevemente David Torres desde Podemos un mensaje final rápidamente sí nosotros vamos a apoyar los presupuestos pero como he dicho al principio no son los presupuestos que más nos gustaría pensamos que hay en algunas partidas consideramos que se tiene que ser un poco más ambicioso como por ejemplo en educación también en vivienda donde pensamos que en educación por ejemplo con los presupuestos que hay en inversión no se atajará al problema de los barracones que para nosotros es un elemento fundamental y luego destacar también que estos presupuestos incluyen lo que hoy hemos presentado que es la agencia contra el fraude y la corrupción que permitirá que muchos de estos debates de transparencia pues y muchos de los problemas que hemos vivido de corrupción no se vuelvan a repetir en la comunidad valenciana gracias buenas noches muy breve Juan Carlos Caballero muy bien nada que no nos gustan no nos acaban de gustar los presupuestos por eso hemos presentado una enmienda a la totalidad y que vamos a seguir trabajando para que de verdad se puedan aprobar los presupuestos que más nos parecen que son los necesarios para esta comunidad gracias diputado del Partido Popular buenas noches Ana cierra usted bueno pues yo creo que son unos presupuestos que van dirigidos directamente al corazón de las personas que no es más que intentar que recuperen parte de lo que hemos perdido durante estos años de crisis y por lo menos que rescatemos a esas personas que viven en una situación en estos momentos complicada hemos ampliado los presupuestos en educación en bienestar social en vivienda en todo aquello que tiene que ver con lo que vive la sociedad en estos momentos gracias y que necesita nuestra ayuda Ana señora diputada buenas noches buenas noches señores diputados gracias nos vemos pronto mañana les espero como siempre a la misma hora es el análisis y la reflexión de agora buenas noches a la misma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!